Pues cógetele, márcale. Ya está marcado. ¿Tú por cuál vas a ir, comandante? Yo lo voy a volver a marcar. ¿Cuál marcas tú, comandante? Bueno, está un poco más acá, está ahí. ¿Ah, sí? Vale, bueno. Venga, marcataré. Y yo ese, venga. Autobusero. Autobusero. Cada uno irá por vuestra marca, de vuestro color. No os leéis ahora. Muy bien, Antonio, gracias por explicarlo. ¿Título de la partida antes de empezar? El líder es comandante, pero Antonio manda. Vaya mierda de título. Es que todavía no ha pasado nada, déjame que... Todos para uno. Full táctico. Con house. Full táctico ya está muy visto, tío. Reinvéstate. Se llama... 8 para 4. 5 contra 1. 8 para 4, tío. Es una cuarrerida, comandante. Ah, vale, perdón. Importante. Mientras cogeis al chipibui, no dejaros matar. ¿Dónde quedamos? En el medio. Mmm... No va a haber mucha gente, ¿no? Yo creo que es mala idea en el medio, ¿eh? Por si, ¿dónde? Yo voy a ir... Vamos a ver dónde cierra. Vale. Yo es que ya tengo a mi cacharro. Voy a... ¿Quién está más cerca de mí? Estamos muy apartados todos, ¿eh? Ah, voy a coger el tren, lo primero, yo creo. Si no hay nadie. No hay nadie. En el transporte público que dice tu presidente que mejor eso con Lamborghini. Hombre, yo en el Lamborghini no puedo montar el perro. En el transporte público, sí. En algunos, por lo menos. Bueno, en el Lamborghini... ¿No se puede montar el transporte público, dice? En el Lamborghini no puedo montar el perro, en ninguno. Porque más que nada es que no entran. ¿Es un perro o un caballo? Pues casi, casi como un caballo. Sí, es un mestizo. Es casi como un caballo. ¿Ves cómo es el perro de tu hermana, Rioseras? Pues es pequeño. Pues, pues, pues... Esa es la oreja del perro del comandante. Ya. Si le muerde, se le enganchan los dientes. Y luego a ver quién se le quita. Yo tengo ya CPU, ¿y dónde vamos? Yo también, yo también. Pues sí, yo tengo el contratado también. Y me voy a bajar ya del tren. ¿Dónde estás tú en el tren? En el tren. Vale, pues sigue en el tren. Sigue en el tren. Nos vemos aquí. Venga. Le digo, no se puede, ocupado. Pues si monta alguien te bajas, comandante. Vamos ahí. Le digo, ¿el ticket? ¿El sitio rojo? Sí. Vale, venga. De momento no hay nadie, ¿eh? Joder. Me estáis pidiendo mucho, ¿eh? A ver lo que tiene contratar cuatro tíos. Es que no están juntos. Podríamos quedar más cerca de mi casa. Bueno, hay alguien cerca mío. Mi chipibuy. Corre detrás del tren. Ah, sí. Sí, sí. Prova a correr detrás del tren. Bien. Está un poco gordo. Sí. Río Seras, ¿cómo vas? Que no hablas. Pues me he contratado y voy a acercarme hacia alguno de vosotros. Vale, yo voy a hacer la marca colorada esa. Cogemos un coche y vamos a por Río Seras, ¿no? Es el que más lejos es. Y yo sé también coger coche, ¿no? Es que no sé. Bueno, sí, pero me encanta hacer que estoy, me encanta nosotros. A ver. Yo como venga alguien, estoy jodido. ¿Qué pasa? ¿No sabes disparar? Sí, pero contra cuatro en escuadrones, es más bien un coche. Voy, vaya, coma. No, no, se aleja, se aleja el coche. Un chipibudí casi se monta ahora. ¿Voy entonces o no? Voy de camino a vosotros. De momento estoy tranquilo. Yo estoy muy cerca de la marca. Vale. Es que lo que te ha dicho Gongo, no sé si es buena idea que no te bajes del tren. Es que estoy dando una vuelta aquí. Porque va muy despacio el tren. Y parece el tren de Extremadura. Sí. A llegar a Madrid voy a echar cuatro horas. Yo estoy esperándote en la parada del tren. Venga. Yo estoy en ello. Gente, tengo gente aquí. Mil metros, ¿eh? Nada más. No te bajes, no te bajes, que voy con Antonio. No me bajo, no me bajo. ¿Dónde estás? Estoy abajo. En una parada. No hay nadie en la parada, eh. Antonio, estoy aquí. La gente de Fortnite tiene Lamborghini, hombre. Mi bot se ha subido conmigo, eh. Otro, otro. Otro, otro. Otro, otro. ¿Dónde estás? Ah, está por abajo. Está aquí en el túnel, el bongo. No, no, no vaya, no vaya, no vaya. 800 metros. ¿Qué son bots estos? 800 metros, eh. Creo. Voy a estar hostias en el bongo. Si me ha dicho el amor. He llegado para sobarle. He llegado antes, este. Mi usada es que estaba en la otra puta que yo. Por cada escarro cualquiera. Eh, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? Aquí falta gente, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta gente. Falta gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comandante. 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 Mira, están aquí. Mira, ahora sí tengo gente, eh. Vamos, vamos. Míralo, el perro. Bájate, sube, sube, sube. Sube, sube, sube. No, no, se ha ido, se ha ido. Está asustado. Sube. Vale, ya me he tenido miedo. Ya, ya estoy subido, Antonio. Ya estoy subido, Antonio. Ha tenido miedo, eh. Pues si él ha tenido miedo, no ha tenido lo que he tenido yo. No. Yo, hombre, a lo mejor de que el zoncillo me tenía que cambiar. Está saliendo corriendo, eh. Aquí hay uno en el agua. Sí, hay gente nadando. Ay, qué susto. He visto al bongo y... Venga, bájate. Aquí hay uno en el agua. Venid a por él. Vas a por él. ¿A dónde? Marca. Ya estamos todos aquí. Eh... Ahí está marcado. Ahí le tenéis marcado. Era un bongo, tío. Lleva la misma skin que yo. Ya no queda nada de él, ¿no? No. Bonito, que ahora necesitamos un minibus, no... Se te ha quedado la plaza. Hay que coger dos coches de cuatro, tío. Cuatro, tío. Claro. Es lo que tiene. Tiene familia numerosa. No queda nada. Carca de aquí. Mira, coma. Mira, coma. Mira, coma. ¿Qué pasa? Mira, mira lo que hago. Fíjate, fíjate, fíjate. Qué tonto los cojones. ¿Qué pasa? Nada. Cómo derrapa. Cómo derrapa. Ojalá pintarle, de verdad. Mira, mira lo que hago, eh. Tú puedes. Toma, tú, ¿qué ibas? ¿A pillarme, tonto? Sí. Mira, 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 vongo. ¿La quieres? Te la doy, eh. Vamos. ¿Tienes la mochila ahora? Te la doy de verdad, eh. Tengo ya una. Ah, vale. Venga, sitio estratégico. ¿Dónde vamos a camperar? ¿Vamos aquí a la antena? Eh, venga, primera antena. Yo tengo una planta libre. ¿Quién quiere montarse? Yo cojo la mochila. Yo cojo los botes que llevo ya. Una botes en el bordo. Alá. Miras. Conoce. Yo no tengo mochila y me canso de correr. Marcadme la... No la has marcado tú ya. Ah, es verdad. Pero queda fuera, eh. Es la siguiente. Es la salida. Nos salimos del mapa. Bueno, el bunker también está. Vamos, venga. Eso queda más cerca de... El bunker está de azul. Va, me caí. ¡Hostia! ¡Dome maté! ¡Se mató al Antonio! Me han tirado del coche. Y vienen los tíos hacia el bunker, eh. Venga. Reviviendo, Antonio. ¿Tienes el botiquín? Es bien. Tengo aquí uno de curar. Toma. 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 Más. Vale, ya estoy. Hay dos tíos ahí al fondo, eh. ¡Los veo! Disparando. Todo. Millán, uno fuera. Uno muerto. No, pero... ¡Lle veo! Ok, detrás de la tierra, ¿verdad? ¡A mí, lo voy! Sí, sí, está... ¿Muerto, otro? Fuera. ¡Uh! ¡No te pierdas este! ¡Qué cabrones! Y hay otro, ¿eh? Está arriba los perros. Se nos va, ¿eh? Ha cogido las tarjetas y se ha ido. Yo iría. Sí, sí, hay que ir. Aquí tenéis torreta. Quiero matarle. Tengo lo que él quiere. ¿Cómo la tengo, eh? ¡Ay, Dios! ¡Hostia! ¡Le he dado a los bots! ¡Me cago en la puta! Sí, lo que no tengo es balas para eso. No, me voy de aquí. ¡Ya, que os lo bajáis! Yo necesito balas para los guantes, por favor. No tengo ni un. Toma. Gracias. Muy bien, ya. ¿Eso que habéis marcado ahí, Bongo, son los guantes? Sí, aquí, en el dentro. No, no, yo los tenía ya. Voy a por ellos, voy a por ellos. Están ahí en la tormenta. Van a revivir, van a revivir. Míralos. No, van hacia el búnker, eh. Están, han cogido un coche. El coche está reventado, ¿cómo? ¿Dónde? No le veo, le veo. Aquí, conmigo. Estoy dando mucho. Ciento y pico lleva el coche, eh. Bueno. ¿Me doy el coche ahora? Sí, le veo. Está muy jodido. Ese coche está... Le he dado 50. El coche ha reventado. Y el tío andando. No le veo, pero tiro por ahí, por la zona. Está detrás de la piedra. Yo, con no mojarme, ya estoy más que nervioso. Le tengo aquí yo. Salad, por detrás del acantilador. Vale, veo. Aquí está. Ahí. Joder, nos vamos a matar. Ahora, el tío tiene que estar flipando. ¿Y los otros? Pues si le pasa 8 tíos parecidos, también no le mataré ninguno, pues como vamos a flipar. ¡Fuera! ¡Dale, cabrón! ¡Dios, qué bueno! Ahora, casi vuelvo a necesitar munición. No, no, estoy bien. No, no. Un poquito también. Mira, ahí tiene él. ¿Potiquín hay aquí? Un coche, un coche, un coche. ¿Un coche? Sí, otro coche. Venga, acuérdate rápido. ¿Antonio? No. ¿Y Bongo? Con el coche, con el coche. Volviendo. Volviendo. No tengo nada de curar. Sí. Cojo algo de curar. Ayuda, ayuda. Voy, voy, voy. Estoy yo también. Me quieren pegar. No, de los guantes, saltar toda la técnica ahí. Ya, ya, estoy. Ya, ya, estoy. Vale, le estoy dando, ¿eh? Le sigo dando. Le sigo o no? Le sigo dando. A ver. Voy contigo. Dejarle que vaya. Dejarle que vaya. Dejarle que vaya. Necesito balas de fusil, que no tengo. ¿Qué queréis? ¿Qué tengo yo? Que necesito. Balas de fusil, ven, ven, ven. Tengo yo. ¿Gioseras, me das? Yo sí. Yo tengo yo. No puedo... Yo tengo balas de fusil. ¿Verdad? Yo sí, ven. ¿Balas de fusil? ¿Qué son las medianas? Sí. Esas. Gracias, tío. ¿Te has quedado tú sin ninguna? No, todavía tengo. A la pago de tener. Ya me siempre me sobra. Gente andando por aquí del camión, ¿eh? ¿Dónde? En el mismo modo lo muestre. Vale, le he pegado el coche. Vienen dos coches más. Son equipos distintos, ¿eh? Yo entro ahí en una fiesta. Pero no me metes en fiestas, sí. Por aquí viene otro coche. Me voy a meter aquí. No, no, no entres. No entres, no entres. Te lo recomiendo, ¿eh? Cierra. Bueno, yo entro aquí. Me voy a alejar de la fiesta. No, no, arrios. Vente. Bueno, digo de... Bueno, ahí viene más cuenta, ¿eh? Aquí viene más cuenta, ¿eh? Lo sepáis. Sí, muy bien, muy mal. Se ha muerto la mía. Era la buena, la de curar. Sí. No, le veo y hay uno por aquí. Ayuda. Ayuda. Yo es que ya no sé ni dónde estamos. Bongo, estoy contigo. Míralo. Ahí, ahí. Me he cargado, me he cargado, me he cargado. Me he cargado. Fuera. Qué bueno, ¿tienes curas? Tengo algo para darte, ven. No te olvides. Fuera. Iluminado. Casi jodos aquí a uno. Bongo, ¿dónde estás? Ven. Intentando curarme. Ven conmigo. Toma. Bueno, bueno, bueno. Ven, ven. Toma. Ven salgo de la guerra. Ven salgo de la guerra. Viene, viene, viene. ¿Cómo? Ven. Ven, ven. Ven conmigo. Ven conmigo. Yo te muero. No, no, ven, ven. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Viene por la tarjeta, ¿eh? ¿Dónde la has matado? ¿Dónde la has matado? Aquí. Aquí, Ernesto. Bah, no me mataron. Me encuentro a sumar a nadie. Está ahí delante, está ahí delante, coma. Cuidado, cuidado. Vamos. ¿Dónde, dónde? No la veo. Aquí, aquí, aquí. La voy a sumar. Le va a tener ocho misiles. ¡Eh, cincuenta, le he sacado, cincuenta! ¡Va, hijo de puta! Este me ha reventado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo creo mejor, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, iros! ¡Hotias! Me matan. ¡Vámonos! ¡Termen caso! Luego volvemos a portar zetas. No, a mí me ha quedado bajo la tormenta, ¿eh? ¡Joder! Aunque no os matéis. ¡Venga, esos misiles! ¿Quién está viendo al comandante? ¡Vuela, comandante! ¡Vuela, comandante, usted! ¡Vuelo, pero me ando mucho! ¡Me ando mucho! ¡Venga, no, 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 déjame, 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 cabrón! ¿Tienes ahí una maquinita, pero...? ¡Ha matado a mi bot! ¡Sí, pero no me van a dejar, eh! ¡Ya, ya lo sé, comandante! ¿Cuánto quita? Que voy a por las tarjetas. ¡Que no vayas a por las tarjetas, bongo! ¡Dos! ¡Dos! Mira si te puedo curar, comandante. ¡Hay una maquina! ¡Cuando se vayan los de ahí fuera, no te joder! ¡Tienes unas ventas también dentro de la casa! ¡Tienes unas ventas dentro de la casa! ¡No, no, me espero, me espero mejor! Y ahora me curro aquí. ¡Míralo! ¿Es un robot? ¡No! ¿Esto me mata o lo he matado yo? ¡Pues bien, bien, bien! ¡Pero dale, coño! ¡Joder! ¡Tienes unas ventas y un zumito! ¡Uah! ¡No, pero! ¡Pah! ¡Muerto uno, muerto uno! ¡Comandante! ¡Ay, no te puedes curar, creo, dentro del contenedor, eh! ¡No! ¡Es más, está uno ahí! ¡Lo van a revivir! ¡Hay que ir! ¡Comandante! ¡Ahí! ¡Eh, jugadante ahí dentro del contenedor no te puedes curar, eh! ¡No! ¡Aunque tengas miedo! ¡O sea, que sal! ¡Tienes un hombre y quédate con las vendas! ¡Y tienes un zumo también! ¡Tienes un... No había, no había escondido. ¡Este fuera! La tormenta, te estoy diciendo que no te quedes ahí. Sigue viniendo la tormenta, eh. Muévete. Sí, sí, yo soy un movimiento, no paro. ¡Está la tormenta al tío! ¡Buah, me está jodiendo, me está jodiendo, me jodió! ¡Bah! ¡Seis tres, eh! ¡Que te mojas, comandante! ¡No, ya no! ¡Coma, coma, estoy contigo! ¡A ver, sois! ¡Tienes un cactus! ¡Ah, ese es tú, joder! ¡Tienes un cactus, tienes un cactus ahí! ¡Hay un cactus ahí delante, dale! ¡Oye otro, y otro! ¡Tenéis varios cactus, quedáis solo cinco, eh! ¡Y sois, bueno, ahora sí que sois dos equipos! ¡Tenéis inferioridad numérica! ¡Dos contra tres! ¡Pero ellos no tienen al murciano! ¡Claro! ¡Vale! ¡Cambia! ¡Ya! ¡Una, dos y tres! ¡Recoge ahora por aquí! ¡Vete por la carretera y coge los... ¡Ah, no! ¡Por aquí no están! ¡Aquí no están! ¡Vale, para, para aquí! ¿Quieres jugarte? ¡No, no tengo cura! ¡Eh, os tienes que ir, eh! ¡Vámonos, vámonos, monta! ¡Vale, vámonos! ¡Mira, mira! ¡Castus, captus, captus ahí al lado, eh! ¡Y reconectando captus! ¡Y atropellar a alguno! ¡No, así no! ¡Joder, bájate, coño! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Este fuera! ¡No, no, no te debes con él! ¡Comandarte! ¡Déjale, comandarte, coño! ¡Montado! ¡Vámonos! ¡Montado, montado, montado! ¡Vámonos, a por otro! ¡Aquí viene el coche! ¡Hoy va! ¡Bien, atropellado, bien, atropellado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Coma, coma, ven, coma, ven! ¡La he eliminado, la he eliminado! ¡Coma, ven! ¡Está eliminado! ¡No, vete, vete, vete! ¡Vete con él, vete con él! ¡No lo levanten! ¿Qué hacéis? ¡Joder, que no levantan a este! ¡Que lo van a levantar! ¡Que no lo levantan! ¡Que te mojas! ¡No! 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 ¡No lo he tirado, lo he atropellado y lo he tirado del ponte para abajo! ¡Ahora, si eso lo has hecho de puta madre! ¡Es mejor que has hecho en otra partida! ¡Chocala, constante! ¡Chocala! ¡Chocala! ¡Qué nervioso, qué nervioso! ¡Eh, Antonio, pon su historia! ¡Te dejo que pongas tu canción! Eh, si, no tengo ninguna Bueno, veo, tengo Y la verdad ya son los cuatro Antonio Ríos era siempre al lado El topo lista su estrategia comandante ¡Ay, señor! ¡Coño, la prima del comandante también! ¡Júgando a la...! ¿A qué estás jugando? Ahí Bueno ¿Cuánto vale el paseo de batalla? 9,50 9,50 4,900 Porque falta solo un nivel ya No, un nivel, no Vamos, un nivel Falta el 50 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!